Bienvenidos, en esta ocasión vamos a topar otro tema importante dentro de administración. Me refiero al tema de comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que nos permite comprender, transmitir e intercambiar información de una u otra persona. ¿Cómo se hace este cambio de información? Se lo hace a través de símbolos que obviamente dan un significado. Dentro del proceso de comunicación ustedes van a revisar en sus textos básicos que tenemos un esquema. Este esquema se refiere a que la información parte desde un emisor, que es quien transmite el mensaje. Este mensaje, que es la información que se está transmitiendo, viaja por un canal. Los canales pueden ser diferentes dependiendo del mensaje que se va a transmitir. Es decir, llega al receptor, que es quien recibe el mensaje, da el resultado o da la respuesta al mismo y obviamente da la retroalimentación oportuna para poder llegar a una comunicación eficiente y eficaz. Todo este proceso, desde que viaja el mensaje desde el emisor al receptor y se le da una respuesta, puede tener retroalimentación. Es decir, tomar medidas correctivas para poder transmitir una información eficaz. El canal que se utiliza para transmitir el mensaje puede ser de diversas formas. Más adelante toparemos que existen canales horizontales, verticales, para poder transmitir la información. Los mensajes de igual manera pueden ser verbales, no verbales y mensajes escritos. ¿A qué se refieren los mensajes no verbales? Son las expresiones faciales que se los puede identificar con el contacto de la vista. Es decir, son todos los movimientos corporales que se tiene y que obviamente se los identifica como gestos y que se lo llama lenguaje corporal. Los mensajes verbales son los que se utiliza obviamente la comunicación cara a cara o también por teléfono. Y a diferencia de los mensajes no verbales, los mensajes verbales son más rápidos que los mensajes no verbales y que los mensajes escritos. Los mensajes escritos son la información que nos llega a través de informes, a través de memorandus, a través de email, a través de boletines. Son información física o información digital que se la puede visualizar pero que ya está escrita como su nombre lo indica para poder transmitir la información. Habíamos hablado de algunos tipos de canales para transmitir la información. Tenemos canales descendentes que la información fluye desde la alta gerencia hacia los empleados. Los canales ascendentes, en cambio, es información que va desde los empleados hacia los niveles más altos de la organización. Hablamos de canales horizontales que se presentan entre los departamentos de un mismo nivel jerárquico, la información que se presenta entre proveedores y clientes o la información que se desea transmitir desde la organización a los clientes y proveedores. Hablamos de canales informales que son los que utiliza el emisor y el receptor para transmitir información. Y que a la vez puede ser de manera descendente, de manera ascendente o de manera horizontal. Son los canales que nacen de las relaciones informales de los miembros de la organización. Son los miembros de la organización que tienen relación con diferentes niveles jerárquicos y que desde allí se puede transmitir la información, se puede transmitir la comunicación de manera eficaz. Para poder transmitir la información existen algunas barreras que muchas de las veces nos impiden que la comunicación sea eficiente. Pero de igual manera existen mecanismos para vencer esas barreras. Dentro de las principales barreras para transmitir la información tenemos el nivel de autoridad y estatus, mucha especialización, metas diferentes. Dentro de metas diferentes hablamos de semántica que es el uso de palabras y significados del mismo y la emoción o reacción del momento. Es decir, que cuando se está en diferentes niveles jerárquicos o con demasiada autoridad puede haber cierta resistencia para la transmisión de la información. Cuando existe mucha especialidad entre las personas que están transmitiendo la información. Pueden transmitir información con términos que no sean fácilmente entendibles por el receptor. Y cuando son metas diferentes, cuando los objetivos que tiene el emisor son diferentes a los objetivos del receptor, va a ser imposible que exista una comunicación eficiente. Cuando utilizan palabras y términos que no son muy conocidos o que no tienen un significado por parte del receptor, de igual manera va a haber resistencia a la comunicación. Y algo muy cotidiano que se da al momento de que se transmite información es la emoción y la reacción. Muchas de las veces por el tipo de mensaje que se envía o por la información que se envía, puede ocasionar emoción en el receptor y no va a entender el mensaje que se quiere transmitir. O de igual manera desde el emisor. Ya tiene mucha emoción en la información que transmite de manera que no le va a dar el significado oportuno que tiene que dar. ¿Cómo vencemos estas barreras? A través de una regularización del flujo de información que vamos a transmitir. Es decir, que sea información concreta, corta y específica. A través de una retroalimentación. Es decir, que los resultados o las respuestas que nos da el receptor sean analizadas en un momento oportuno. Simplificar el lenguaje. Es decir, que utilicemos un lenguaje conocido tanto por el emisor como por el receptor. Que debemos escuchar primero la información que se va a transmitir y luego poder tomar ciertas reacciones o emociones. Entonces, frenar las emociones negativas. Utilizar señales no verbales. Es decir, que podemos también utilizar señales corporales o un lenguaje corporal para transmitir la información. Y utilizar o evitar en lo mínimo utilizar medios extraoficiales. Muchas de las veces cuando se utiliza medios extraoficiales, como que la información puede ocurrir situaciones negativas para no entender la información como se la debe entender. Entonces, es preferible frenar la utilización de medios extraoficiales. Para finalizar con este tema, me planteo un ejemplo. Que ustedes también un ejemplo similar lo van a encontrar en sus trabajos a distancia. En este caso, la información a la comunicación que se transmite dice. Diners Club a través de la revista EconoMundo informa a sus clientes que durante el año 2012 contarán con descuentos en ferias. Podrán diferir sus compras hasta 24 meses sin intereses. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo, la comunicación que estamos transmitiendo. Vamos a identificar aquí los elementos del proceso de comunicación. ¿Quién es el emisor quien está transmitiendo el mensaje? Que en este caso es Diners Club. ¿Cuál es el canal que utiliza? Es un canal, primero horizontal, porque está transmitiéndolo a sus clientes. Y lo hace a través de una revista. Es un mensaje escrito a través de la revista EconoMundo. ¿Quién es el receptor de esta comunicación? Son sus clientes. Y el mensaje es que durante el año 2012 contarán con descuentos, contarán con diferenciación. Van a diferir sus compras hasta 24 meses sin intereses. Si, yo quería que a través de este ejemplo ustedes primero identifiquen cuáles son los elementos del proceso de comunicación. Qué canal utiliza e incluso qué tipo de mensajes estamos utilizando para transmitir esta comunicación. Nos veremos en una próxima oportunidad con otro tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!